Bueno, es así como contamos el viernes, Moritán pidió el alta, se la dieron, él firmó que se podía ir sin ningún problema y volvió a vivir a su casa de Palermo, donde estaba antes de irse a la clínica. Pero ¿qué pasa? El papá le está insistiendo para irse al country donde vive él, que es un country muy paquete de zona norte. ¿Y qué pasa? Los vecinos no verían con tan buenos ojos que vaya Moritán. ¿Por qué? Porque es un country muy exclusivo, tiene polo y no les gusta. O sea, que los vecinos de los countries exclusivos no les gustan los famosos. Perdón, no quería interrumpir, pero por favor. El que está libre de culpa y cargo que vive en un country que arroje la primera piedra. Bueno, pero ¿qué pasa? Justamente, por no estar libre de culpa y cargo, no quieren cámaras en la puerta. Ah, por bien los canciones. Y cada vez que salgan, haya guardias periodísticas. Entonces, ¿qué pasa? Pero en ese country, no hay famosos. Para mí sí, hay algunos más. Es donde Farré mató a la mujer. 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 ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué vas a meter a la mujer? Ah, bueno. Es una cosa diferente. No quieren cámaras en la puerta. En este momento, los mexicanos son las personas más buenas del país, chicos. Es lógico. Igual, perdón. En ese country estuvo Neus. Pero tampoco es que están en la puerta de la casa. Están en la puerta de la casa. Pero hay gente que no le gusta. A seis kilómetros está en la cámara. Bueno, háblenlo con los vecinos. ¿Y él ahí estuvo el fin de semana? Es el caso de Neus. ¿Que fue a ver a los hijos jugar? ¿Que fue a ver a sus hijos jugar? No, él pasó todo el fin de semana con sus hijos. Ahí lo estamos viendo en una plaza. Y a Pampita le molestaron estas fotos de la plaza. ¿Por qué? Ahora lo estamos viendo cortado. Pero al lado de él había un amigo. Uno de sus mejores amigos. ¿Qué tiene que ver este amigo con el mundo del polo? Mucho que ver. ¿Y qué pensó el entorno de Pampita? Claro, ahí lo estamos viendo. Al amigo de espaldas en la pantalla del piso. Sí, ahí está cortado. Este amigo está tan vinculado al mundo del polo que el entorno de Pampita piensa que él puso esa foto para decirle, mirá que yo me entero de todo. No, son unos paranoicos. Bueno. Todos de un lado y del otro son unos paranoicos. No paranoicos. Son todos tejedores. Pampita y Moritán. Porque Moritán, si querés estar bien, viejo, andate al canto y andate lejos. Pero se comunican a través de las cosas que salen en los medios. No puede ser. Y sí. Y hay otra cosa. que le molestó mucho al entorno de Pampita que justo cuando está confirmadísimo el noviazgo de ella, él te da de alta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que piensan del lado de ella? Que él se internó en su momento para dar lástima e intentar reconquistarla. Y cuando ve que ya la posibilidad de reconquistarla no estaba al alcance de tus manos, te da de alta. Pero lo de Pampita, ¿es un romance confirmado o es un coqueteo? Hoy es firmadísimo Mariana, confirmado. Es un romance confirmado. Después que dure un mes, cinco días o tres años, no sabemos. Pero hoy es un romance confirmado. Antes del encuentro con sus hijos, antes del almuerzo. Perdón, ¿ese que estábamos viendo saludar quién es? ¿Ese es el novio? Martín Pepa. Ah, mirá vos. Viste que nosotros acá contamos que hubo un encuentro de jueves a la noche. Ah. Fue en Gardiner, luego fueron juntos a Tequila. Claro. La familia de Pampita y él con un par de amigos. ¿Ese es el novio? Sí. Ese es el novio. Ahora saluda al ruso, que es quien mete esa persona que van a ver ahora que tiene una gorra. Es el ruso, quien maneja toda la parte VIP de Tequila. Entonces los hace entrar. Raro esto, porque Pampita y Martín Pepa podrían haber entrado por una entrada que conecta a Gardiner con Tequila. Entonces Pampita claramente quería... Dar la nota. Claro. No solamente dar la nota, sino que la vean entrar a Tequila con Martín Pepa. Esto es el jueves a la noche. Y esa nota se vio el viernes. Bueno. Pampita está feliz. Sí. E insiste en el mundo del polo. Ya estuvo casada con Barrantes, ya tuvo algo con un Pieres y ahora vuelve. Verdad. Bueno, yo hablé. Dicen que es un mundo que le interesa mucho entrar. Bueno, le gusta. Claro. Le debe gustar el ambiente, claro. Hablé con Roberto. Ay, ¿qué dice? El viernes antes del encuentro... O sea, recién salido. Sí, sí, sí. Recién salido de la clínica. Bueno, le pregunté cómo le había ido. Me dijo, excelente. La gente es de primera, de vida sana, deporte, comida sana. Aprovecho para descansar y hacer todos los estudios de rutina. Muy bien. Después le digo, le pregunto cuáles son los planes. Me desmientió lo del psiquiatra. Sí, él me desmiente del acompañante terapéutico. Ajá, no, no. Yo dije que le recomendaron tener un acompañante terapéutico. Bueno, él dice que no hay ningún... No hay necesidad. A mí me llamó gente de la clínica. ¿No lo recomendaron? ¿Qué te dijeron de la clínica? ¿Por qué te llamaron? ¿Te recomendaron que fueras? ¿Estaban contentos? Me dijeron, lo veo excedido de peso. Te van a dejar encerrado. Usted está para... Me daban por obra social, me dieron un descuento. Para mí, Mauricio, a vos no te aceptan. No, no. Si me aceptaron, me invitaron. Antes sí. Yo quiero ir. Yo quiero ir a esa clínica. Me parece fantástico ir a reseñarse. Sé mi canje. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me dicen? Dicen, es cierto, nosotros... Usted, doctor, dijo que esto era una clínica psiquiátrica. Tiene razón en lo que dice. Claro. Pero a media. No beneficia en el artículo, pero lo jode el inciso. Usted tiene que tener presente que nosotros somos parte del sanatorio adventista. Claro. Entonces, nosotros tenemos nuestro servicio de salud mental. Si alguien necesita salud mental, somos una especie de... O sea, no es que acá viene gente de salud mental, pero podemos atender casos de salud mental. Me dijeron que Moritán es una persona excelente, que tuvo muy buena relación con todo el mundo. Ahora, a mí lo que me llama la atención de Pampita es de novia. Hay un duelo, ¿no? Hay un tiempo, pero sobre todo para no entrar cruzado a la nueva relación. Porque cuando uno termina, termina. O sea, hay una angustia que hay que procesar. Pero por ahí ya se procesó antes. Por ahí vienen a que un montón mal, ¿no? Los tiempos nuestros sean los de ella. No, no, no. De ninguna manera. Cada uno tiene su tiempo, pero es real que cuando una separación que sufrís así, digamos, se nota que a ella le ha dolido todo lo que pasó. Con los nombres en la intimidad, que eso suele pasar. Por eso hay que decir bici. De confundirse. Muy inmediato, claro. Muy inmediato. Por eso mi duda era si efectivamente esta relación había empezado después del 20 de septiembre. Bueno, esto es... Nadie acá puso las manos en el fuego, igual. ¿Cómo vamos a saber? Pero igual no importa. ¿A esta altura qué importa? No importa nada. Lo que importa es que ellos ya no quieren estar juntos y se separaron ahora. En igualdad de condiciones, la ética y el decoro operan. ¿Cómo? La ética y el decoro. Perdón, dijo ética y decoro y me pareció que tenía que prestar atención. Sí. En el ámbito igualitario, tanto para el hombre como para la mujer. La ética y el decoro. Sí. El cierto tiempo prudencial. ¿Opera? ¿Qué es el cierto tiempo prudencial? ¿Qué es un cierto tiempo prudencial? Es que moritana aparece con una chica. Es una gran pregunta. No tengo la menor idea. No sé. Porque a veces los duelos se hacen estando en pareja. No siempre se hace... Ah, me separé, ahora arranco. Por ahí la venía pasando mal hace dos años. Claro. Y me paró y agarró el auto y salió feliz. Pero con Cami y Hox no pensamos lo mismo. Cuando es Cami y Hox, yo creo que a eso apunta Jesse. ¿Qué tiene que ver Cami? Por favor, Tete. Ahora de repente hay que metir un tape de archivo para que la gente entienda de lo que estás hablando. Es un caso muy difícil. Perdón. Muy difícil. No estoy haciendo ninguna ganancia. Si alguien quiere escribirme al Twitter ahora, a ver si me entendieron o no. Porque por ahí yo estoy en un panel donde nadie me entiende. Es muy... Pero la gente en la casa me entiende. Vos decís que la gente en la casa te apoya. Porque vos... No, me entiendes. No, no, no. Porque vos solo lees lo que te conviene. Ahora, si realmente Moritán fue Tani, infiel, como dijeron, ¿no es cierto? Y ella se desayunó de un día para el otro. Que estaba viviendo con una persona que desconocía. Y bueno, capaz que dijo, listo. Yo salgo a vivir la vida y que sea lo que Dios quiera. Lo que sí es sintomático es que no dan un solo paso. Esto es igualitario. Corre para los dos sin contárnoslo. Sin hacerlo público. Bueno, a mí me costó bastante. De forma compulsiva. Esta, evidente, costó eso, que es una declaración importante. Sí, porque tengo más. Claro. Pero digo, las fotos con la nena en la plaza. Lo mismo de Pampita. Conocemos ahora, por lo menos en apariencia, sus primerísimos primeros pasos después de la separación. Con exactitud. Es decir, todo lo vuelve en público. Realmente es como si la intimidad de existir, en su caso realmente se disuelve. Y no es casual. Perdón. Te recuerdo que ellos, con toda la familia, hicieron un reality. Me acuerdo muy bien. Sí, por eso. Por eso hay un relato que construyen y que les interesa, digamos, que quede clara la posición de cada uno. Que Morita Muelva, como comentó Santi, a ese lugar donde toda la prensa tiene su dirección, tampoco es casual. Obviamente él quiere hablar y quiere dar su parecer y decir lo que te cae. Y se quiere mostrar bien. Bien. Estoy solo y feliz. Entonces no es que él se quería victimizar. No, en la clínica, él, por lo que me contaron de su lado, perdón, del lado de Pampita, creen que él fue a la clínica para victimizarse y reconquistarla. Cosa que después vio que no tenía ningún sentido. Es más. Bueno, como estrategia no me parece que sea algo. Igual, igual. Cada uno con la estrategia, perdón. Y me decían, averiguá con respecto a lo que decía Martín recién de las fechas del 20 de septiembre, qué sé yo. Me dicen, y si fue el 20 de septiembre, ¿por qué ella no fue al cumpleaños del suegro en agosto? Ay, por ahí tenía un compromiso. ¿Por ahí tenía un compromiso? Claro. No, no, chicos, por favor. Es que es mucha casualidad. Son preguntas. Son preguntas que el cumpleaños de un suegro. No, basta. No, pará, pará. No me parece que no haber ido al cumpleaños del suegro la pueda volver culpable de... Es un dato. No, pero tal vez no estaban tan bien comparecidas en agosto. Bueno, por ahí no estaban tan bien. Igual lo que noto, en Franco especialmente, falta de perspectiva de género para enfocar esto. No, es que de repente... Sí, ¿por qué? Tanto contagio... No, pará, pará, pará. No, porque vos decís igualitario. Te tirás al lado de Jesse, un hombre nacido en el centro de la Argentina, un hombre de atrasa. No, por qué? ¿Por qué atrasa? ¿Por qué? Porque vos decís igualitario. Se olvida de la perspectiva de género. No me olvida de nada. No me vas a decir vos que no tengo perspectiva de género. Y lo único que me falta en el comienzo de esta semana. No lo voy a permitir. No, basta. ¿Pero por qué decís eso? Porque él agarra y dice hay que mirar lo igualitario. Igualitario a las pelotas. No, igualitario sí. Tenés que leer Belén, no pará. La leí perfectamente. Pero no la aprendiste, lee la de vuelta para aprender. ¿Pero por qué crees que no lo está tratando de manera igualitaria? Porque no pueden medir el caso de Moritán y Pampita de la misma manera. Lo tienen que mirar con perspectiva de género. ¿Cómo serían? En este caso, Pampita descubrió infidelidades múltiples y se quiso separar. En esa separación hizo la teoría de la liana. Soltó a Moritán y agarró la otra liana en el aire. ¿Cómo pudo? Estuvo 30 segundos en el aire. Es verdad, poquito. Pero hay que mirar... Pero lo importante es que llegar a la otra liana siempre. Para no caer. Y viene, no sabe cómo viene. Está cerrado porque está mezclando todo, Mauritán. Pero pará, ¿y qué pasa con Moritán? La perspectiva de género respecto de Pampita es una mujer desesperada por encontrar a Pampita. La estás dejando como una rapaz. Perdón, perdón, perdón. Se puntaste la perspectiva de género. ¿Dónde está la perspectiva de género? Pero acá estamos hablando de que la causa de un divorcio es igual para los dos. La causa de un divorcio es igual para los dos. ¿Del lado de quién estás, Mauricio? No logro entenderlo. De Moritán. ¿Por qué? Pero estoy en contra de estos dos. Tengo más palabras de Moritán. Estoy en contra de estos dos. Pará, que Andrea estaba hablando del mensaje que mandó Moritán. Claro, pero ustedes... Bien, ustedes me gustan. Ustedes. Ustedes me gustó. Y ya que estamos en este tono, no me arreglan ese monitor que se apaga y se prende. Me tiene harta. Pase. Vamos mañana. Se han prendido, por favor. ¿Qué energía a la clínica ya? ¿Qué energía este lunes? Por favor, todos a la clínica. Necesito que yo a la clínica. Pero de verdad me está enloqueciendo. O sea, párate, párate. Eres un caraburito de Navidad. Me pierdo. Bueno, perdón. No soy el único que sufre con D'Alessandro. El monitor también. Pobrecito. La paga solo. Sí, le pregunto, porque él estaba muy amable contestándome. ¿Cuáles son tus planes? Bueno, volver al sector privado y a mi ONG asociar, que la habían mencionado por aquí. Bueno, eh... O sea, volver al sector privado, volver a trabajar por un sueldo. En una empresa, digamos. Exacto, porque yo le pregunto, le digo, ¿vas a volver con tus hermanos al tema de los restaurantes? Me dijo, no, 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 no. Una empresa importante de la Argentina para ser su CEO. Muy bien. Eh, le pregunto, le pregunto. Claro. Tema Pampita. Le digo, ¿vos sabías que ella estaba de novia? En una pregunta le hice todo. Sabía que estaba de novia, se van a divorciar. ¿Todo eso le preguntaste? En una, en una. Sí. Ay, Andrea. No voy a hablar nunca de Caro, es la madre de mi hija. Perfecto, muy bien. Bueno. Eh, ahora. ¿Estás solo vos? ¿No? Sí. Digo, en pareja, de pareja. Sí. Y me dice, solo y solo. No, está sacando foto. Tapá el celular. Tapá el celular. Está sacando foto. Ya le sacó. No, no, pero la habilidad. ¿Postos es abogada? No, no, no. La habilidad para... Tapá, Andrea, tapá. No, pero no tiene límites. Hacete cuenta que tenés a Stiuso al lado de ti. Cuídate, esta abogada, cuídate. Claro, pero... No, no, porque aparte de cosas que no las puede... Bueno, dale, seguí. ¿Qué dice? Bueno, me dice, estoy solo y feliz. Esto dice Roberto. El feliz está de más. Me lo dijo a las 10 de la mañana. Feliz, no estamos. No, nadie está feliz cuando se sepa. Solo en mayúsculas y se... No, no, está una pantomima rarísima. No, yo le creo. Yo leí. Pampita se la hizo, ¿o no? O voy a decir que tampoco está feliz. No, tampoco. Ni muy, muy ni tan... Debe estar tratando de estar bien, de salir, de retomar la vida, pero feliz. Mariana, para mí es una guerra de... Pampita habla de esto, entonces yo salgo a dar vuelta a la conversación y contar que yo ahora también estoy solo. Salgo y hago una... Hago todas publicaciones en mis redes sociales. Moritán no usa las redes sociales de la manera que tampoco las usó. Todos los amigos Moritán subiendo fotos, él dando a entender, juntando a toda su familia. Pero él habló conmigo para... Yo lo entiendo, dejame desconfiar de este tipo y de Pampita, de que no son inocentes en las cosas que hacen. No me parece. No, es que bueno, están construyendo su imagen en los medios con respecto al tema. Por lo menos lo que quieren que se hable, eso es evidente. Perdón, me están escribiendo. Bueno, le voy a... La pareja, detrás de todo. No, no, por favor. ¿A vos quién te está escribiendo? Gente del lado de Roberto. Ah. Pero que termina Andrea. A ver. Le pregunté cómo iba a ser con el tema de los hijos, los que tuvo con Brito y Anita. Me dice, los veo todos los días que se puede. Ahí le pregunto del tema de la empresa, me dice, no voy a volver con mis hermanos al tema de los restaurantes, ni bares. De director de una empresa importante argentina. Muy bien. Y también me dice, ojo, comprar compañías, ponerlas en valor y venderlas. Y lo voy a estar anunciando esta semana. Tengo varias propuestas. Ah, muy bien. Bueno. Sí. Es la que, bueno, dice que es la que más le atrae por ahora y además la del ofrecimiento empresarial. Y además dedicarle mucho tiempo a asociar para volver a ser parte. Asociar es su fundación, ¿no? Exactamente. De la cual, Pampita es la madrina, que habría que ver si sigue siendo la madrina, ¿no? Después de... Me dice que él quiere volver a ser el director y antes del fin de año va a comunicar, obviamente, todo el tema, bueno, de la empresa, de, bueno, de la ONG. ¿Y a vos qué te dicen los amigos? Me están escribiendo al lado de Roberto, me dicen, la comisión del Martindale va a aprobar que Robert vaya sin problemas. Ok. Ahí viven los, y me nombra varios apellidos de Alta Alcurnia. ¿Cuál? Y una lista larga de gente del jockey que lo quieren a él y a su papá, porque el papá es un socio importante del jockey. Ah. O sea que ahí va a tener apoyo. Y además de eso, tiene cuatro departamentos. Dos en las Lomas de San Isidro, otro cerca de la Embajada Británica y otro en la Plaza Vicente López. Así que ahí tiene posibilidades de mudas. ¿Quién tiene cuatro departamentos? La familia. La familia. La familia es. La familia es. La familia es. Después, gente del polo lo apoya a Robert, hartos de que digan, volu, mmm. Y dice, Pepa no es del mundo del polo. Ah, mirá. Pepa algo del mundo del polo es. Sí, es del mundo del polo. No será un gran jugador. Es que el mundo del polo tiene la voz. No, no, exacto. ¿El mundo del polo es? Si no juega. No sé, no sé. O sea, no entiendo que no es. No va a jugar el abierto. No es de los jugadores. No es su ley. No es un ley, no es un jarrio. Martín, no es un pésimo jugador de polo. Claro. No, me dijeron que juega muy bien porque tiene cuatro. Pero pertenece al mundo del polo. No, al mundo del polo. Pero cuatro tampoco es, digamos. No, no, no. Es un gran, digamos. Es un empresario. Administrador. También. Claro. Y me dicen, con respecto a la internación, del lado de Roberto, fue a la clínica porque lloraba muchísimo y Robert no es de llorar. No dormía ni comía. Y acá, lo más fuerte, me pone, no fue infiel. Apa. O sea, del lado de Roberto me están diciendo, no fue infiel. ¿Y entonces? Es lo que dicen de un lado. Bueno, la madre en su momento ya lo dijo. Pero para que diga eso tu fuente, tiene que tenerlo claro porque le aparece una foto y lo mata. Y bueno, por ahora creo que hay gente para... Ahora, yo pregunto, todas las cosas que se dijeron de las infidelidades, ¿alguna estuvo probada? Ninguna. No. Por eso yo preguntaba si sabíamos quién había sido infiel. ¿Se pudo haber comido una operación, Morita? Sí. ¿Qué hubo infidelidad? Pará. ¿Qué hubo infidelidad? Existió, a mí me consta. Otra vez. Yo voy a hablar de mí, pero por la data que yo tengo y la información que yo tengo de la persona con la que yo hablé. Eso por un lado. Punto dos. Me sorprende mucho que del entorno de Moritán quieran bajarle el precio a Martín Pepa, por ende están re preocupados con el nuevo novio de Pampita, en vez de estar ocupados... No, bueno, por ahí no les cae bien, obviamente. Siempre se sostuvo y siempre se dijo... Perdón, ahí vemos que es del mundo del polo. ¿Pero qué es del mundo del polo? Se la rompe a Valle. Bueno, pero... Burlando también juega al polo. Bueno, pero del mundo del polo puede no ser un gran jugador. ¿Burlando del mundo del polo? ¿Cómo decimos eso? ¿Burlando del mundo del polo? ¿Por qué definamos el mundo del polo? No, no importa. El mundo del polo, estamos hablando de la elite del polo. ¿Puede ser un periodista de polo y del mundo del polo? No, 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 eres un gran administrador porque además acerca posiciones entre empresarios. Entonces pertenece al mundo del polo. Pertenece al mundo del polo. Debe comprar caballo, debe vender caballo, debe tener toda esa historia. Y un 4 de Handicap está bien, ¿no? No, pero tiene un Handicap. Mirá, tiene equipo, tiene fotos. Es del mundo del polo. Claro. Definamos lo que es el del mundo del polo. Bueno, eso, va al polo todo el tiempo. Moritán tiene camisa de lino, es del mundo del polo. No. Se viste con pantalón blanco, con chicolota. Ah, blanco, pantalón blanco. Con el pantalón blanco era del mundo del polo. El Len Bombilla, el famoso Bombilla, sos del mundo del polo. Yo me pongo pantalón blanco y nunca me subí un caballo. No, claro, no, pero entiendo que es una familia aparte de la Pampa, o sea, ha estado vinculado al polo toda la vida. Obvio. Después, bueno, me dicen algo de Martín Pepa, que lo pueden decir por bronca a la relación con Pampita, como que solo le gustan las famosas. Y después me pone, a Robert lo superó la situación. A Moritán también le gustan solo las famosas. No sé quién está escribiendo, pero a Moritán también se la pasó buscando famosas. No, es verdad, mi librito no era. No, pará, porque tiran para... Es que es así. Pero mi librito, ¿cómo no van a tirar para la vuelta? La dejen en paz a Pampita, de una buena vez. Ah, mirá. Pero qué, la hija de Sorcenol no era. A mí me defenderías igual. ¿Qué? Me voy a las piñas, por favor. No, la verdad, sos como la Virgen de Luján, por eso esa fue peregrinando el otro día, en tu defensa, realmente. No, pero me encanta tener de abogado a Pepe, sí. Pero ahí está, dicen, a Martín Pepa no está la famosa, y a Moritán le encantó la famosa. La usó Pampita para estar en el... Pero esa fue la famosa. La paró toda la cagada, Moritán, a vos que estás escribiendo la famosa. Para terminar y hundirse solo. Pero pará, 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 no podés decir, pará. Igual que te gustan las famosas. No podemos... A ver, son lindas las famosas en general, ¿no? Te doy la palabra, Martín. No podemos decir abiertamente y libremente, Moritán y su a Pampita cuando tienen una hija en común. En mi opinión, en mi opinión. Tienen una hija en común, formaron una familia, que después puede fracasar, pero formaron una familia. Claro, obviamente, a principios se habrá acercado. Pero después... Imagínate si te ve la nena escuchando... Martín, qué huevo. Martín, vos te juro, me emociona tu buen corazón. Tiene información. A ver. Síguen. Posato. A Robert lo superó la situación y no pensó que le iba a pasar lo mismo que a Benja. ¿Qué significa eso? Benjamín y Vicuña. Pero pará, son las mismas situaciones. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Benja? Y es lo que estoy... Me gustaría preguntarle ahora. Yo sugiría eso que Pampita estuvo con otros mientras estaba con Vicuña. O sea, está diciendo... Claro. Implícitamente está diciendo eso. Que le fueron infiel a Benja también, por lo que dicen acá. Perspectiva de género. Sí, claro. Pero bueno, es lo que dicen, ¿no? No matemos al mensajero. Pero ellos no se separaron por lo de la China. La manta, la palta. Para nosotros, sí. Pero ya venían ellos con ciertas crisis. Bueno, por eso. Querían mantener también a rajatabla una apariencia de fidelidad que es muy difícil de mantener. Pero van a ver, Pampita, dicho esto, vamos a hablar de Benjamín Vicuña, Pampita celebró una fiesta por los 10 años con Benjamín Vicuña, invitó a todos los famosos, a todos los diarios, a todos los fotógrafos, y estaban a los tiros hace un año. Y se estaban separados y estaban mal y no estaban más juntos. Claro, por eso no miramos con parámetros nuestros las vidas de estas personas. Es muy importante lo que acaba de decir. Pero son así. Son personas que tienen otro deambular público, tienen otras necesidades y esto no va en detrimento del amor de ninguna hija. O sea, firman otro tipo de acuerdos, estén firmados o no estén firmados. Es decir, hacen uso de sus vidas personales de una manera muy rendidora públicamente. Nosotros dejamos de hablar de Moritán y la política. ¿Por qué dejamos de hablar de Moritán y la política? Porque estamos concentrados nada más que esto fue producto de infidelidad. Bueno, el mensaje que me acaba de llegar tiene que ver con la política. Vinculan todo esto a una opereta política. Y me hablan, claro, de una pelea entre primos. ¿Opereta política de qué? ¿Primos? De Jorge contra Mauricio. Es lo que me dicen del lado de Moritán. Es lo que me dicen de acá. Demasiado por un personaje. Demasiado peso pesado para mezclar en esto. Se van a separar por una opuleta. Pero pará, que Mauricio Macri hizo una opereta para que le golpee el gobierno. Ahora, que pueda hacer una operación, no digo, pero no sé por qué nombra a él. No lo querían más. En el gabinete no lo querían más. Está bien, pero si uno lo quiere más, lo echa en hilito. No estoy diciendo que ha sido Mauricio Macri. Pero la opereta supuestamente, según la versión... Según la persona que me está escribiendo. Mauricio contra Jorge, no Jorge contra Mauricio. Claro. Porque si Mauricio era el dueño de Moritán, obviamente la salida de Moritán lo perjudica. Pero sí hubo un apoyo tan rotundo de parte... No sé, yo no recuerdo cómo fue la entrada de Moritán a la política. Sí, es fácil. Como entró por Pampita. No, no entró por Pampita. Y me vuelve a decir que... No, porque él jugaba con el radicalismo, con Lustó, y se dio vuelta en 24 horas y pasó al pro. A la fila del... Al pro. Eso sí puede ser una vendetta. Eso es una parte dos, pero él llega donde llega o empieza a adquirir la rebelancia pública para luego hacer política, es por Pampita. Y a partir de ahí él empieza a hacer su carrera política. Igualmente... Pero ¿por qué alguien le haría una operación de estas características a Moritán? Si no tiene un rol, o si lo tenía, un rol tan importante. Yo no lo politizaría todo esto. No, no. Me parece que es más una cosa de pareja que... Para mí, no sé, pero evidentemente es la teoría que sostiene él o que por lo menos... Por lo menos de su entorno. El doctor no quiere transmitir, claro. Están diciendo... Bueno, y después le vuelven a bajar el precio a Pepa con respecto a su vínculo con el mundo del polo, pero bueno, ahí estábamos viendo las fotos que efectivamente... Dolió lo de Pepa. Vos no te separás por una operación política. Yo creo que tampoco, ¿eh? Vos te separás por problemas conjurales. Si tu pareja es firme, si confiás, si hay todo eso, ¿no? Después... Pero está bueno ver cómo piensan de un lado. Ojo, o sea, usted... Igual qué machistas todos esos que te escriben, ¿eh? Sí, puede ser. La verdad, porque están disputando... Bueno, son los amigos de Roberto. Están disputando la propiedad de una mujer. No, este es menos propietario, este es menos macho, este era mejor macho. Al fin volviste a la senda de pie. Pero, por... ¡De la senda! Solo me corres vos cuando me hartás, cuando me asfixiás. No, no, no. En este momento. Vas a tirar la copa, Fran. Mauricio, el rol que tenía él políticamente, ¿era un rol para, digamos, que a alguien le pudiera interesar atacarlo y bajarlo? A él le dieron un lugar muy bueno. Le dieron un ministerio de los considerados importantes, porque son los que tienen que ver con todas las habilitaciones... O sea, ¿manejaba una caja de dinero grande? No me gusta cuando hablas así de caja. Me suena a que hablas kirchnerista. No, no tenía una caja. Él tenía un cargo importante, él tenía un cargo muy importante. Ese cargo importante es un cargo buscado. Ni bien entró, la administración le empezó a recortar un poquitito las alas. Entonces le sacaron habilitaciones, le sacaron contravenciones, es decir, le fueron limitando. Él arrancó muy como agrandado, con mucho ímpetu. La política lo puso un poquitito en vereda y eso sí es parte de algo... Él no fue bien recibido por el gabinete de Jorge Macri. Lo entendió que era un poquitito advenedizo, que tal vez estaba... ¿Pero él entró como parte de un acuerdo? Claro, sí. Él trabajaba para López Murphy. López Murphy iba a ser candidato a jefe de gobierno. Le sacaba votos al PRO y le daba votos a Santoro, los kirchneristas. Le daba votos a la izquierda y a Santoro. Entonces, ¿por qué? Porque dividía los votos y básicamente alustó que era el contrincante. Si vos al PRO le ponías un tipo que era de derecha, en ese momento no se imaginaba la gente que iba a venir en Milley y le iba a pegar la pared por derecha. Pero si vos tenías un candidato de derecha, que supuestamente tomaba en la misma piscina que el PRO, al ponerle a López Murphy le sacabas puntos al PRO y le dabas para ganar a Lustó. Entiendo. Como radical, que siempre los radicales fueron fuertes acá. ¿Qué es lo que terminó pasando? Él arregló aparentemente, o con vino y con Lustó. De tal manera, le llevaba esos votos, se los llevaba para Lustó. Luego, cuando faltaban, no sé, un mes, se quedó con Jorge Macri y bajó la candidatura de López Murphy. Es decir, todos los votos que ellos llevaban de los REA quedaron para Jorge Macri. Y Jorge Macri ganó por 4 o 5 puntos. Por eso se atribuía haber sido el Macri de Milley. Sí, bueno, todo eso tiene un precio a veces, ¿no? Obviamente, un costo más que un precio, un costo político. Y bueno, puede ser, qué sé yo, que alguien haya querido, no sé, como poner palos en la rueda en su avance en la política. Estás en el 7.